Los tiroteos en los Estados Unidos, los tiroteos escolares, inciden directamente en el tema de las familias. Esos temas tienen mucho que ver en cuanto a la discusión y el análisis político dentro de los Estados Unidos. Por eso es que estos grandes tiroteos siempre son un ingrediente para los debates electorales o las decisiones políticas. Cuando se habla de este tema, se generó una discusión. El senador conservador Tom Couton tuvo una discusión en la cadena CNN acerca de este tema. Él ha dicho que estos tiroteos ya se han convertido en una forma de vida de los Estados Unidos, que hay que tomar medidas irrestrictas, que tiene que haber prevención, que hay que educarse más, que hay que tomar medidas en torno a este asunto, pero en ningún momento está diciendo que esto hay que aceptarlo como una normalidad. Esto es inaceptable. Por supuesto, le han preguntado, usted se está manifestando de este modo porque usted acepta que los tiroteos en las escuelas son una forma de vida. ¿Usted cree que los padres deben acostumbrarse a que sus hijos podrían estar expuestos a estos tiroteos escolares todos los días sin reaccionar al respecto? Esto genera un antes y un después en torno a esta discusión. Así se presentó el tema en un intento de manipular el asunto descarrilándolo por otro camino en la cadena CNN. Evidencia. ¿Do you accept that school shootings like this are just a way of life now? No, absolutely not. And J.D. Vance doesn't either. He said that he doesn't want them to be a fact of life. And this week, the Associated Press got caught distorting that quote from him so bad that they had to retract it. But here's what we also know about that shooting, even as we're still gathering all the facts. It wasn't as bad as it might have been because there was a police officer on the school premises that was able to neutralize the shooter. Kamala Harris wants to take police officers out of school. She said it in the past. Again, what we need to do about taking, demilitarizing our schools and taking police officers out of schools. That's her position. It's not surprising because she's consistently taking positions against law enforcement throughout her career as a San Francisco liberal. If that police officer hadn't been there, if Kamala Harris had gotten her way, many more students and teachers might have been killed. Kamala Harris está muy claramente dicho. La agencia AP distorsionó unas declaraciones del candidato a vicepresidente J.D. Vance. Este hombre lo que está diciendo es que no debemos acostumbrarnos a que el resultado sea que el tiroteo ocurra. El problema hay que resolverlo. Pero de una manera muy pragmática, él ha dicho si no hubiésemos tenido disponible que el policía que neutralizó al tirador. En este tiroteo las consecuencias a lamentar probablemente habrían sido mucho peores. Esto es un hecho real. Hay que neutralizar el hecho. Tenemos que estar proactivos. No es que estemos acostumbrados a que que venga el tiroteo. No tenemos que acostumbrarnos a que hay una mayor seguridad dentro de las escuelas. Lo contrasta con la aseveración de la candidata presidenta Kamala Harris, quien cree que hay que desmilitarizar completamente las escuelas. O sea, sacar esos policías que están ahí para proteger la seguridad de los niños, de los jóvenes en nuestras escuelas. ¿Habría sido peor? ¿Habría sido mejor? La evidencia está puesta sobre la mesa. Hago otra breve pausa. Ya estoy contigo.